¿Qué hora es? Mira aquí, mira aquí. Hora de ruta, papá. No tiene que correr medio, cajú, que tampoco hay que hacer un... Sigue, sigue. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú le tienes de Chilón desde que nos íbamos a reunir a Chiche. ¡Ello! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Oba! ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Háblame! ¡Dímelo! ¿Activo? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? En el Team Piraña, papá. Ya me voy a meter la piraña. Fue carrito, es una cosa. Esta es la ruta del Team Piraña. Ya me voy a meter en el Team Piraña. ¡Suscríbete a la hora! ¡Ya me voy a meter�! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está suelto! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡No lo haces ahí! ¡Sólo hazlo, no te diga! ¡Sácalo! esta el pego que yo no tengo para abajo ya va, ya va, dale para lanza la capitanza ya, 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 ya dale para lanza suelta, ya va, ya va Felice dale, dale para lanza ya va, ya va, ya va, suelta, dale, salida se esta moviendo? yo te voy a explicar que es lo que pasa se tenía la guaya mal montada ahí la esta apretando ahorita no, no, esta bien, esta bien dale Roli, Roli, pulsa para allá trata de salir para allá ahí va, ahí va, ahí va dale aguantame, aguantame aguantame, aguantame dale un poquito más, un poquito más y y y y y y ¡Déjale que pavé! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero es que tiene la rueda muy cruzada! ¡No, marico! ¡Porque tiene que darle para allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, marico! ¡Ve el pan amarillo ya sabe! ¡Está más abajo que la arena! ¡No, marico! ¡No, marico! ¡Mira! ¡Mira! Bueno hermano, a disfrutar! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Te lo pago! ¡Ja, ja, ja! Mira, parame bola! ¡Para atrás, viste! ¡Aquí está pegado contra el... ¡Vale, patrón! ¡Ven, que le dé el cerco! Trata de llevar la rueda siempre al pilón ¡Aquí está, enforzada hacia allá! ¡Exactamente! ¡Para viva que le ponga el cerco! ¡Hacia allá! ¡Ahí está, veré! ¡Está dando para atrás! ¡Agárrala ahí, hombre! ¡Es que ahí va a caer en otro huequito más! ¡Vamos a caer en ese hueco! ¡No, no! ¡Yo igual! ¡Ahí está la zanja derecha! ¡No, no! ¡Ahí no va a pasar nadie! ¡Ni yo! Probablemente ni yo pase por ahí ahorita ¡Ni yo paso por ahí ahorita! ¡Esto, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira dónde llegó la arena! ¡Ni siquiera el agua! ¡La arena amarillo! ¡Está por faro amarillo! ¡Me gusta amarillo! ¡Ve cómo quedó! ¡Ve cómo quedó! ¡Ve la inclinación! ¡Ve cómo está la línea de la arena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me lo gustan fiel! ¡Me quiere dar amarillo! ¡Está ansioso! ¿Quién? ¿Tú sabes qué pasó? ¡Que yo pase muy lento también! ¡Sí! ¡Yo se lo dije! ¡Se confiaron! ¡Marie con la arena de jodía! ¡Eso hay que pasar duro! ¿Te voy a la inclinación esta? ¡No, no! ¡Pero por allá allá! ¡Ah! ¡Pero por allá! ¡Dale! ¡Gustavo! ¡Si quieres tirarte para allá por un lado! ¡Vamos! 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 perfecto, sin pasar por el juego aquel joda bello van haciendo mucha trampa si joda la cenicienta hicieron mucha trampa sí metete por el medio para jugo que tampoco es que sea un a ver, viene modo si, si modo, 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 como es? que dicen ustedes? rostimol para hacer lo que hay, loco, guatatay y todo marito y por el borde aquí está facilito marito que tal, que tal, que tal si, donde es que nos íbamos a reunir aquí oye, que hay como una corruesa que hora es? mira aquí, mira aquí, mira hora de ruta papá estamos activos en la ruta del pueblo con el team piraña y otros panas más aquí gracias así que ya saben, estén pendientes que el video está bueno lo que se viene es candela vete para acá que si está ¡Viva! 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 Ayuda, 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 ayuda Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, dale, dale Dale, dale No, marico, que le dé pa' acá Dale, dale, dale Dale, prende el compresor Ok, ok Dale Duro Eso es lo que le hacía falta Un huequito, mano Izquierda, izquierda Ahí, ahí Listo, listo, listo Ya pasó Sí, deja eso ahí, deja eso ahí Ahí va, ahí va, ahí va Pa' acá, pa' acá Pa' acá Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, aguanta Dale un poquito Dale, sal de ahí, sal de ahí Está bien, no importa Sal de ahí Ya va, no le dé chola Recoge Winchek Recoge Winchek Dale, termina de salir Termina de salir Izquierda Pegadito aquí a la masa No, no tan duro No tan duro Dale, Winchek Winchek Dale Dale Pa' allá un poquito No, no, no Estamos recuperando mi gente Aquí está la gente por allá Ya que ya pasó Se me partió un Winchek Vamos a resolucionar aquí Vamos a abrazar árbol Para unirle las dos Apunta pa' acá Voy a explicar un momentico Para que después la gente No ande hablando Hugo, una Estamos haciendo esto Porque si metemos la tacoma Para acá Se va a quedar pegada También Pero la idea es esta Para mantener los carros Lo más a salvo posible Para evitar Seguir que haga pegada Cuidado que eso parte Y mata uno Ayúdala 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 Ahora voltearla Para que caiga la vaina Para abajo Suéltala Esa es Ya está listo ¿Viste? ¿Viste? Ojo Cayó ahí por eso Lo juro por Dios La bota eso Sí Exacto Señores Así es que se recupera Yo no soy el mejor Yo no soy el que más sabe Pero esto lo dicen los expertos No lo digo yo Duro Duro Si eso es para hombres Trepadores 37 Suspensión Se pulgada Apropiadores Serio 80 Un bus serio 80 Cualquier Verde 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 Vamos a ver, vamos a ver si el video dice eso ¿Cómo se porta? No, 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 no Ahí, 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 déjala, ahí No, no Marico, ¿qué pasó? Te estás mojando Esta es la única otra marca que hay en el grupo Vamos a seguir Esto va a seguir bueno.